Amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Artesano, artista, tradición y creación se inauguró en el Palacio de Carondelet. Esta muestra recoge las técnicas tradicionales de diferentes culturas del país. La destreza de las manos de los artesanos ecuatorianos para crear obras de arte, como estos preciosos sombreros de paja toquilla, joyas de filigrama y macana, están plasmados en la exposición Artesano Artista. Los artesanos cuentan historias colectivas, narran en cada puntada una cultura, una memoria, un cuento. Sus artesanías nos llegan como tradiciones de nuestros pueblos, con un legado que debemos proteger, preservar, exhibir y portar con orgullo. La muestra se exhibe en el Palacio Presidencial desde el 1 de agosto y estará abierta hasta el próximo 1 de octubre. Son piezas que causan los mismos efectos que una obra de arte y que suponen también las mismas capacidades, las mismas avistidades, las mismas destrezas y las mismas experiencias del artista. En esta exposición las diferentes artesanías ecuatorianas tienen su espacio. Un espacio en el que no solamente se podrá apreciar de forma visual la rica creatividad de los ecuatorianos, sino también se podrá conocer la historia detrás del arte. La cultura tolita, una de las culturas más importantes en el proceso de desarrollo de la joyería y la ofrebrería, ya tuvo su presencia en esta técnica, la Biblia Grande. Y también fue el pueblo, la cultura en la que se trabajó por primera vez el platino en el mundo. Esta es la segunda muestra de artesano artista. La primera exposición se la realizó en diciembre de 2017 en Madrid, durante la inauguración del Centro Cultural Ecuatoriano en la capital española. Informo, Carolina Basante.